Después, en la madrugada del domingo, se registró una pelea muy cerca de aquí, del hospital Rafael Uri Uribe, en el sur de Bogotá. Uno de los heridos que dejó este enfrentamiento fue trasladado a este centro hospitalario, en el sur de la capital del país. A los pocos segundos, ingresó un segundo herido de la banda criminal, de la banda rival, que cuando llega a este mismo centro asistencial, también llegan los amigos de esta banda rival a este mismo centro asistencial. Segundo después, se enteran que el enemigo se encontraba en ese sitio y fueron a tratar de agredirlo con varias armas blancas que portaban en ese momento. Afortunadamente, la reacción oportuna de los heladores evitó este nuevo hecho y logró que salieran estos agresores del centro asistencial. Pero antes de salir, un hombre, al parecer de la otra pandilla, trató de atacar a cuchillo a uno de los hombres que se encontraba también afuera, a la expectativa de lo que le estaba ocurriendo a su compañero que inicialmente había sido herido. Pero no fue solamente este hecho lo que causó pánico aquí en este centro hospitalario, ¿cierto? Doctor Carlos López, jefe de gestión pública, ¿qué más ocurrió? Buenas tardes. Buenas tardes. Tenemos que, en la presentación de los hechos, cuando son agredidas las personas, en ese momento el personal de vigilancia actúa y se le presta los servicios de una manera inmediata. El hospital rechaza completamente estas acciones en contra del personal de salud. Vemos que están violando el derecho internacional humanitario, ya que es sagrado la personal de salud. Inmediatamente, cuando son expulsados de la institución, vemos que agreden las instalaciones físicas, igual a unos vehículos del personal médico que se encontraba parqueado. Muchas gracias. De ese hecho, dos personas de cada pandilla fueron detenidas por la policía. Gracias. Gracias.